chau, buongiorno, buongiorno a tutti, como andan, buen sábado, espero que estén muy bien, bueno, hoy vamos a tener un vivo, vamos a ver si se van conectando, bueno, siempre nos ocupamos de hablar de ciudadanía por el derecho de sangre, iure sanguinis, y siempre reclaman, sobre todo las personas que van a hacerlo vía judicial, que se pueden acoplar todos los descendientes de ese italiano, quieren saber siempre si pueden agregar al cónyuge y nosotros decimos, no, 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 para, primero los descendientes de la línea de sangre, después el cónyuge, y decimos, bueno, mientras que tu cónyuge vaya a estudiar italiano, bueno, hoy vamos a hablar de eso, para todos los que vayan a obtener la ciudadanía por matrimonio, cómo es el famoso B1, de qué se trata, cómo llegamos a obtener ese diploma, así que vamos a invitar a ver si la tenemos, todavía no se conectó, a ver si anda por ahí, a ver si se conecta, a María de los Ángeles, hola Guillermo, buen día, hola María Liberata, a ver, María de los Ángeles, andás por ahí, a ver, cuando se conecta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, tenemos de fondo trabajando, vecinos, a ver, a ver, María de los Ángeles, andás por ahí, a ver si se conecta, a ver, a ver, María de los Ángeles, andás por ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, María de los Ángeles, andás por ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, Hola, buenos días, Mari, estamos esperando a la invitada que dé su vida, ¿dónde está? María de los Ángeles, ¿terminó de dar una clase? A ver. Ahora va a llegar y nos va a brindar toda la información sobre el B1, a ver de qué se trata para todos los que tienen que solicitar su ciudadanía por matrimonio, y les toca estudiar italiano, porque después todos los clientes tienen esa duda. ¿Tengo que estudiar italiano? No. Entonces, ella nos va a profundizar este tema. Estamos esperando a María de los Ángeles Fabiani, que es profesora de italiano, de Espacio Italiano de La Plata. Hola, Luis, buenos días, ¿cómo va? ¿Tantos años? Ahí estás, María de los Ángeles. Join me, unite. Acá está, a ver, te invito. A ver. Decí hola, Susana. Dale. ¿Estás? Buen día. Hola, sí, chao, ¿cómo va? Buen giorno, buen sábado. ¿Cómo estás? ¿Ven? ¿Todo bien? Apenas finito de hacer clases. Recién, recién terminamos con las clases de los sábados, así que ensamblamos justo con el tema del mundo. ¿Qué pasó? Dije yo, ¿qué pasó? La restricción, ¿no? No. Bien. Bueno, yo estuve haciendo una micro, pero mini introducción, y entonces lo que dije fue, que pongo así a tono. Todo el mundo siempre, y es más nosotros, nos ocupamos siempre mucho de informar a todos los que hacen ciudadanía, iures anguilis, ¿sí? Sobre todo para el proceso judicial, que se pueden sumar todos los descendientes, entonces siempre están y dicen, ¿y puedo meter a mi marido? ¿Puedo? No. Eso se viene a por matrimonio, pero ponelo a estudiar italiano. Entonces, para todos los que preguntan el famoso B1, acá te tenemos, para que empecemos a informarnos de qué se trata. ¿Qué te parece? ¿Me puedo explotar? Bien. Sí, es una pregunta muy frecuente. En tu ámbito, con el tema del trámite, y bueno, en el mío, cuando empiezan a estudiar, la pregunta es, ¿quién tiene que rendir este famoso B1, no? Siempre es como bien decías vos, no por descendencia, no es iures anguinis, sino por matrimonio. Bueno, hasta ahora, solamente quien la quiera sacar por tu conyuge, ¿no? Por el marido o por la mujer. Todavía pueden aprovechar los que hacen la ciudadanía iures anguinis. No sabemos en el futuro. Igual estaría bueno que todos se copen y estudien, ¿no? Está bueno. Es un poco un requisito, ¿no? La intención del consulado es que el que va a obtener la ciudadanía, en teoría, la obtiene porque tiene intención de irse a vivir, o trabajar, o al menos viajar. Y ya solo para viajar también tendríamos que dominar un poco el italiano. Está bueno llegar a hacer la ciudadanía y por lo menos defenderte, y está bueno que uno se interese por la lengua del poderacho abo que viajó, ¿no? Que se atravesó el océano. Está bueno, es como colar un poco el italiano. Pero bueno, no hagamos bajada de líneas y sermones, que a mí me gusta igual, retar a los clientes con matitud ya. Pero vamos a hablar del B1, por favor aclaranos, ¿de qué se trata? Sí. ¿Qué es el B1? El B1 es ante todo, en el sentido estricto del trámite, no deja de ser un papel, ¿no? Es un certificado que vos vas a tener que anexar al expediente. Ahora, la pregunta del millón es siempre, ¿de dónde saco este B1? ¿Quién me da el certificado? Entonces, acá lo que hay que aclarar bien, es que hay toda una serie de entes certificadores, que depende del examen que vos quieras rendir. Ok. Este examen internacional, B1, es de aptitud. Hay un cuadro común europeo, de las lenguas, que se divide en, básicamente en tres, A, B y C, principiante, intermedio, organizado, y dentro de cada uno, por eso se llama B1, dentro de cada uno hay dos, A1, A2, B1, B2, C1, C2. En total serían seis, entonces este B1 queda justo en el medio, es el tercero, justo el nivel intermedio por excelencia, ¿no? Es, básicamente, la intención, volvemos a lo de hoy, la intención del consulado, es que el candidato a obtener la ciudadanía, se defienda, sepa manejarse situaciones cotidianas, son ciertos tiempos verbales que hay que manejar, no es solo presente indicativo, tiene que saber contar hechos del pasado, un poquito de pasado próximo, imperfecto, tiene que saber decir qué va a ser mañana, o la semana que viene, futuro semplicer, entonces abarca, bastante. Es un intermedio avanzado. Claro, es un intermedio, como, incluso pensando en esto que decíamos del trabajo, ¿no? Si uno saca a la ciudadanía por una cuestión de trabajo, para hacerlo en entrevista, para, para poder defenderse en el ámbito laboral, necesitas un nivel mínimo intermedio. Y también incluye la parte de la, de la comprensión y la redacción escrita, hay que poder producir un pequeño texto, hay que saber reglas ortográficas, entonces, cuando uno rinde este examen, volviendo a lo, a lo del ente certificador, se hace en ciertos lugares, ¿no? En Argentina, hay varios, digamos, está el, el de la Dante Alighieri, que es el Plida, es el más famoso, el más conocido, porque la Dante, es un lugar, bueno, bastante prestigioso, muy conocido, hace muchos años, que está en Argentina y en el mundo, eso es lo que la hace famosa, porque está en todos lados. Pero en realidad no es el único, porque también hay otros exámenes válidos, para presentar en el trámite, que son, los llamados Chelli, el Chelli, lo otorga la Universitat Perstraineri di Perugia, y un representante de esta universidad, en Argentina, es el Instituto Italiano de Cultura, de Buenos Aires. Entonces, yo para presentarme en el trámite, puedo ir a cualquier lugar a rendir, a cualquiera, o al Instituto, o a la Dante. Lo importante es que me otorguen este famoso certificado, para agregar a mi, para agregarlo a mi expediente. Pero, una confusión, también una duda frecuente de la gente, es, si lo rindo en la Dante, tengo que estudiar en la Dante, no es exigencia. O sea, no es un requisito indispensable, que vos sí o sí, te tengas que matricular en la Dante Alighieri, para poder avanzar, y después rendir. No. Claro, no, porque la Dante, por un lado, tiene sus cursos, es un instituto, hace años, tiene sus cursos regulares, y te ofrecen el curso para rendir el B1, que se supone que tiene el contenido, o sea, tiene el contenido que ven específicamente, en el examen. De todas maneras, no es nada distinto a lo que uno puede estudiar, o con un profesor particular, o en otro instituto, pero lo que tiene que quedar bien claro, que es la duda frecuente, por ejemplo, si yo estudio, no sé, en un instituto, yo acá en La Plata, soy profesora del pasaje de Ardo Rocha, el pasaje otorga unos certificados, pero esos certificados, son de asistencia. Ok. Dice fulanito de tal, cursó italiano, si yo voy con eso, hacer el trámite, no me sirve el de asistencia. Claro. O sea, digamos, por decirlo de alguna forma, homologados. Los que te dan, los que te dan, serían Dante Alighieri, Instituto Italiano de Cultura, porque está a Sochato, con Universitat Perseñera y Perugia, junto. Con Universitat El Consolato. Total. Pero la diferencia es, porque esto también, a veces la gente se confunde, si yo hago el curso, en la Dante, ¿es el certificado de la Dante, voy y lo presento? No, tampoco. Lo que tengo que presentar, es el certificado del examen. El examen tiene una fecha puntual, es a fin de año, siempre en noviembre, o a principio, en abril. Ok. Yo me tengo que anotar, pagar un derecho de examen, también se cobra, por eso lo recomendamos ir preparados. Por eso estuvieron tanto tiempo, además, frenados por la pandemia, porque eran presenciales. Por la pandemia. Sí. Sí, sí, porque la parte oral, te la toma en un grupo de profesores, ¿no? Son tres profesores. Pero, esa es la cuestión, porque a veces la gente piensa, bueno, si me anoto cursar, por ejemplo, en vez de en el pasaje, en la Dante, voy con el certificado que me da la Dante. El del curso de la Dante, no. Lo que tienes que rendir es el examen en la Dante. Esa es la cuestión. Entonces, el examen se rinde a fin de año, o a principio, se paga una tasa de examen, un derecho de examen, no es barato, creo que ronda los 60, 65 euros. Entonces, lo ideal es ir preparado, porque si pagas, si te va mal. Claro, sí. Así que la idea es ir pensando en aprobar, ¿no? Y, bueno, eso es lo que se le exige al conyigo, para anexar al trámite de ciudadanía, que esto yo ya no lo sé, sabrás mejor vos los tiempos. Me parece que suele tardar un poco más. Y lo que es ciudadanía por matrimonio está tardando cuatro años. Claro. Eso sí. Pero bueno. Y más ahora, cada pandemia, bueno, ni hablemos. Sí, no, está todo, todo bastante, bastante frenado. Pero, ahí, cada uno evalúa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, estoy casado, con alguien que la tiene, la puedo sacar por matrimonio, o tengo, no sé, mi papá, italiano. Si tu papá es italiano, sácalo por descendencia, porque va a ser más rápido. Además, el sano que tenés que pagar es 250 euros por ciudadanía, por matrimonio, 300 por jure sandwich, o sea que tampoco es la diferencia, pero vos tenés el doble de tiempo para poder obtenerla cuando es por matrimonio. y además, todo el tiempo del estudio, tenés que, el requisito de tres años de casados, si no hay hijos menores, es como, ¿no? Sí, es verdad. Igual, eso, justo te voy a preguntar, mirá, que dijiste lo de los hijos menores, si hay hijos menores, es menos el tiempo. Se reduce a un año y medio, digamos, teniendo hijos. Total. Bueno, de todas maneras, claro, como los talentos con la pandemia, igual se hacen, cuatro años se hacen por lo menos. Sí. Sí. Es menos tiempo si los solicitantes están en Italia, menos años, pero igualmente, los años, la gente pretende todo, como el trámite ya, pero es la realidad. El trámite por matrimonio es el más extenso. Es más largo, claro. Pero bueno, hay casos en los que no hay familia italiana, entonces, si estás casado con un ciudadano, no queda otra. Pero por eso, más que nada, surgió esta duda, porque es mucha la gente que está tramitando, ya sea por vía materna, ¿no es cierto? O con este tema del 41. Hay juicio. ¿Cómo el tema del juicio por este retraso del consulado? O sea, por la imposibilidad de obtener un turno. Entonces, con las ventajas que ya hablamos en otros vivos, que se pueden anexar todos los descendientes, y siempre, claro, te queda colgado el cónyuge y te dice, ¿y mi marido? No, a ver, solamente es ciudadanía por Iure San Luis, por descendencia. El cónyuge, toda la línea. Toda la línea. Una vez que el descendiente tiene la ciudadanía, ahí va a poder aplicar el cónyuge a la ciudadanía por matrimonio. Entonces, acá en este caso, por eso, necesitamos de tu explicación para el tema del B1. Del examen. Claro. Mientras tramita, tienen tiempo de ir cursando, de ir aprendiendo, porque, como te comentaba al principio, el contenido no es poco, ¿no? En términos de cursada, generalmente suele ser un año, un año y medio que te lleva a preparar este contenido. Y eso me parece también un poco subjetivo, no sé qué pensás vos, pero también va en el tiempo que pueda cada persona dedicarle a invertir al estudio del italiano. Sí, 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 depende también del momento del trámite. A veces me pregunto ¿cuánto tardo en el B1? Digo, mira, en términos de curso regular de cuatrimestres, es un año y medio, porque son tres cuatrimestres. Ahora, alguien que está apurado, que ya sabe que está por salir, dice, bueno, yo tomo clases, no sé, particulares tres veces por semana, ahí es más rápido y en seis meses llega, o en menos tiempo, depende de un montón de factores. Aparte, si tiene conocimiento previo o empieza de cero, todo. Esa también es otra pregunta. Y aprovecho que estás acá para preguntarte, ¿qué pasa cuando la gente ya tiene un conocimiento? Porque quizás fue una escuela italiana o estudió hace muchos años, y te dice, bueno, yo tengo que volver a cursar, ¿qué tengo que hacer? En realidad, cuando uno tiene conocimiento previo, lo que se hace es nivelarlo, digamos, un test de nivelación, a ver desde dónde empezamos. Porque, como decíamos hoy, este B1 es el de la mitad de seis. Capaz que la persona no está en A1, principiante absoluto, sino en un A2, o tiene que hacer como un poquito de repaso, y en vez de estar un año y medio, puede hacerlo en menos, ¿no? Es muy, hay un paso muy grande que parece un detalle menor, pero entre el principiante absoluto y el que tiene un conocimiento. Me pasa mucho como decías vos, a veces me dicen, mirá, yo voy a empezar de cero porque estudié pero hace mucho y me olvidé todo. Y yo le digo, mirá que en realidad no, porque cuando uno estudió, aunque sea una vez, y aunque fuera cuando era chiquito, siempre te queda el recuerdo, Y por ahí necesitas un poco aceitarlo, tener más conversación, escuchar mucho. Escuchar, como volverse a familiarizar, que no es lo mismo recordar que empezar de cero. El que empieza de cero tiene toda otra dinámica, la clase, ¿no? En sí. Sí. Así que a veces siempre... La pronuncia. Sí, todo, es diferente. Así que siempre el que, aunque yo les digo que no se desanimen, aunque haya sido hace muchos años, no es para empezar de cero, vamos a un poquito más alto el nivel, puede ser una due y ahí repasamos. Buenísimo. Porque va cambiando mucho los tiempos. Sí. El venido para... Por ahí es cursar teniendo hijos adentro... Sí, no es serio. No, sí, es complicado. Es complicado. Bueno, esa que te hice fue una pregunta que nos dejaron para... en las historias. También preguntaron si había, si esto vencía. O sea, si tiene un vencimiento y si, claro, y además, si rendís, ¿no es cierto? Y te va mal. ¿Qué pasa? Ah, bueno, ahí sí es exclusiva jurisdicción, digamos, del ente certificador. Ellos te cobran este derecho de examen que te decía y la verdad que no. Segunda chance no hay. Tenés otra fecha. Yo te comentaba de noviembre y abril. Si te presentaste en noviembre y te fue mal, tenés después del verano, digamos, en abril, otra fecha, pero tenés que volver a pagar lo que es el canon del derecho de examen. No es que con el mismo precio doble chance, no. no, no, no están líquidas. Claro, no. Ahí sí te fue mal. La macana es a veces cuando les va mal en abril, que es el primero, porque hay que esperar todo el año, hasta fin de año para volver a... El plazo en el medio. Claro. Bueno, podés repasar, viste, pero en realidad se te hace mucho un año. Es mucho tiempo, pero bueno, quizás, qué sé yo, como para prepararse, hay gente que por ahí le... Claro. Queda como con susto por haber, no haberlo aprobado, entonces bueno, te da la... El miedo más grande y donde se suele hacer agua, esto también es un factor común, es en la entrevista oral. Ahí se asustan, porque está como esta especie de jurado, viste, son tres profesores que te hacen como una pequeña entrevista y generalmente los casos de desaprobados tienen toda la parte escrita perfecta y cuando fueron a charlar, ahí, probablemente, por la fonética o porque se ponen nerviosos, viste, yo siempre digo, háganle cuenta una charla, pero es, sí, es complicado porque te preguntan, siempre es personal, por eso también ese es como nuestro machete, digo, háganse una hojita presentándose, hablando de sí mismo, contando por qué, porque todo lo que me preguntan es ¿cómo te chiami? ¿dónde vas? ¿qué te conoces en Italia? ¿la tu familia? Siempre es personal la entrevista. Sí, pero bueno, son una carta de presentación como arrancando, rompiendo el hielo como para darte un poco de confianza y empezar. Pero bueno, eso es necesario. Nosotros tenemos, antes de seguir haciéndote un par de preguntas que nos dejaron, acá venían hablando, no necesariamente los que sacan la ciudadanía italiana es ir solo a Italia, creo que eso debería ser opcional, gracias. A ver, claro, en realidad los que sacan la ciudadanía italiana generalmente es por una cuestión del pasaporte que abre todo la puerta a la comunidad europea, hay muchos que la... en cualquier universidad también, no solo de Europa, para poder entrar a Estados Unidos, un montón de cosas. Claro, un montón te facilita mucho, sí. Dentro de Europa... Estamos hablando del B1, que es el requisito que se estableció aparte hace, va a ser tres años, o sea, casi a fines de 2018. Sí, es muy reciente. Claro. Pero, en realidad, bueno, yo siempre hago como la equivalencia para circular dentro de Europa el pasaporte italiano, es como si fueras de una provincia a la otra. No te piden nada más que el pasaporte. Eso es lo... Claro. Esa pregunta me hace acordar porque probablemente lo pensó en ese sentido. hay gente que dice, mira, yo me quiero sacar la ciudadanía italiana por mi abuelo, pero me voy a ir a vivir a España. ¿Por qué me piden el B1? Digo, y bueno, pero porque lo que están sacando es la ciudadanía italiana. Exactamente. No lo voy a usar, no voy a hablar en italiano porque me voy a Suecia. Bueno, pero igual estás entrando por Italia a la Comunidad Europea, entonces por eso te piden. Además que siendo comunitario, o sea, podés ir con tu tésera sanitaria y te podés atender además en cualquier país de Europa, te van a atender de forma gratuita por ser ciudadano comunitario. Elba, ¿por qué no hablan en italiano? Chao, es porque si hablan solo en italiano no todos capirán, cara mía. Purtroppo no se capisce no se capisce nessuno. Forza, le creeré que somos due profesoresse ma no es soltanto de lengua que hablamos, eh, de la cidadinanza. Purtroppo es la vida, no todos hablan en italiano. Después, ¿qué más? ¿En qué momento se presenta el certificado? El certificado se presenta junto con toda la documentación para la ciudadanía por matrimonio, cuando te tenés que presentar tu partida de nacimiento apostillada y traducida, certificado de antecedentes penales, y también la transcripción del acta de matrimonio, o sea, que el italiano, el cónyuge italiano tiene que solicitar a la comuna la partida, la transcripta, la plurilingüe, en suma, o sea, donde dice la postilla de la Haya, las que vienen, las que son de la Haya, son las plurilingües, siempre preguntan también. puntualmente para la ciudadanía por matrimonio, además de la documentación del cónyuge, o sea, el italiano obviamente ya tuvo que haber registrado el matrimonio, entonces, ese italiano tuvo que pedir a la comuna la transcripción de ese matrimonio, entonces, la comuna es eso, te lo manda así, diciendo, es como que reescriben, que transcriben ese matrimonio que mandamos traducido, ¿sí? Porque dice, se casaron en Buenos Aires, tal día, tal fecha, te mando un beso, eso, en italiano, junto con la documentación del cónyuge que va a solicitar la ciudadanía, se presenta eso, y ahí es donde entraría este certificado del B1. Y ahí metemos el certificado. Todo abrochado. Todo abrochado. Espera, y después están las preguntas que nos habían dejado, bueno, si rindo el pli, ¿la tengo que cullar sí o sí en la Dante? Claro, no, no necesariamente. Ok. Es más, esto como algo off the record, digamos, por afuera, a veces van como con la intención o pensando, digo, bueno, si curso acá en la Dante, me toma la misma profesora y ya me conoce y me aprueba, digo, tampoco pasa eso, tampoco especulen con que con cursar en la Dante van a aprobar, porque a veces son profesores profesores que vienen exclusivamente a tomar el examen, vienen a fin de año, vienen de Italia, toman los exámenes, o sea, no te garantiza. A veces coincide que la persona vive cerca de la Dante, que le gusta la Dante y quiere ir, perfecto, pero no tiene que ver con el examen de fin de año, digamos, con el PIDA o en el caso del Instituto de Cultura, el CHELI. O sea, la gente puede estudiar donde quiera. Claro, hay muchos institutos de barrio, instituto más chico, otros lugares que no tienen relación con el consulado, hay muchos lugares que enseñan varios idiomas, y el italiano es uno, ahí también puedo estudiar, la cosa es que cuando lo vaya a rendir, lo rinda en la Dante o en el Instituto de Cultura. O en el Instituto de Cultura. Sí, y bueno, el tema hoy puntualmente es que está todo de forma virtual, o sea que hay mucha gente que por ahí extraña el tema de la presencialidad, pero hoy por hoy no se estaría pudiendo para todo, entonces, por ahí está bueno arrancar como tranquilo para el día que pueda presentar el trámite. Que pueda rendir. Porque hay gente que todavía no cumple con los requisitos ni de años de casados ni nada, bueno, podés arrancar tranquilo que el día no. Está bueno. Sí, sí, van esperando cumplir con los requisitos. ¿Vos qué recomendás para el B1? Por ahí, para una persona que no tiene idea. ¿Algo grupal? ¿Algo individual? ¿Frecuencia? Generalmente lo recomendable para el principiante absoluto siempre es la clase grupal. por una cuestión de que cuando empiezan de cero uno está como un poco pisando, viste, en arenas movedizas, no conozco nada, no conozco... Y si estás solo, la clase individual cara a cara se hace un poco más pesada, entre comillas, ¿no? porque estoy aprendiendo toda la gramática, la fonética, la pronunciación, y a veces inhibe también mucho. Uno dice, estoy acá como si estuviera hablando con el espejo, con la profesora. En cambio, cuando es el grupo, hay como juegos de roles, es más interactivo, uno lee, el otro le contesta, entonces ahí uno se va soltando más. ¿Qué es el objetivo final? El objetivo final es que hablen. Porque también a veces pasa que gente dice, yo estudié por mi cuenta, o estudié con una aplicación, o qué sé yo, entonces, puede ser que uno, por su parte, autodidacta, haya aprendido mucho contenido de gramática. Ahora, nos sentamos, como pasa el día del examen, a conversar. ¿Tuve paroles? Claro. Ya, mudo, ¿no? Entonces, me dice, pero ¿cómo? Si yo me estudié todo el libro, y sí, pero es muy lindo el contenido. No tenés. Claro. No tenés diálogo. Coloquial. Claro, la fluidez, o aparte, en italiano también pasa mucho, eso es una lucha de los profesores, del tema de la traducción literal, ¿no? Uno puede agarrar un diccionario, o la aplicación, el famoso Duetico Lingo, y traduce todo. Entonces, yo siempre tengo dos ejemplos claves. Digo, un argentino que va de Buenos Aires a Milán, cuando llega, quiere tomar un café con dos medialunas. Ay, bueno, en italiano es fácil, agarro el teléfono y digo, medialuna, mezzaluna. Ay, por favor. No puede ser, pedirle, aunque a Meriere, un café con una mezzaluna. No existe. O, en el ascensor, debo andar a Pianta Bassa. Ay, Dios mío, no. O las estaciones y servicios. No, realmente. No, hay un montón de cuestiones culturales, ¿no? Uno dice estación de servicio, distributores, Pianta Bassa, Piano Terra. No, no todo es gramática y traducción textual. Hay que tener un contexto. Si no querés decir estación de servicio, que no sé decir, bueno, no voy a cargar combustible. Es, va a fare benzina. O sea, nada que ver. Fare benzina. Por eso, ahí está, viste, un poco como ese prejuicio, entre comillas, de que son parecidos, italiano y español. Ah, es parecido. Pero no tanto. Camone perlanena. Camone perlanena. No, no. Me hiciste acordar una amiga que vive en Italia, ya se huyó cuando fue lo del corralito, y el marido bien empezó, o sea, a aprender italiano allá a los ponchazos y él decía mucho acá, qué loco, qué loco, qué loco tal cosa. Y cuando llegó allá traducía tal cual y decía, qué paz son, qué paz son. Nadie, claro, esa frase. Nadie sabía nada. Qué paz son. Claro, qué paz son. Estás hablando de una persona que decís, está loca, pero no, fue muy loco escuchar que todo el tiempo él traducía y eso es algo muy importante. No hay que pensar en español. Claro, es como hay que, llega un momento, eso también siempre les digo en clase, llega un momento con el transcurrir de los cursos, ¿no? Ya cuando hace un año más o menos que estás estudiando, en algún momento lo ideal es que se haga un clic en la cabeza y empezar a pensar en italiano. Cuando vos pensás en italiano, chau, ahí ya fluye solo. Pero cuando estoy traduciendo es donde me trabo todo el tiempo. Sí, encontrás interferencias todo el tiempo traduciendo así. Sí, hay muchas. Así que... Hay muchas. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que creas que se nos escapó? ¿Que puede ser útil? Porque yo ya hice todas las preguntas, me anoté todas las que habían mandado. Sí. No, me quedé pensando en una de las que habían hecho que era el tema de la validez. Sí, el certificado una vez que lo rindo y lo apruebo. Yo tengo entendido que no. Igual es a criterio un poco tal vez del consulado o de la sede del consulado que te toca, viste, que depende de La Plata, Rosario, Madre Plata. Hay gente que ha rendido, por ejemplo, este B1, no sé, en el año 95. Entonces, cuando llega al consulado, hoy, 2021, puede ser, yo creo que es una potestad del consulado que la persona le diga, no, pero señora, hace 30 años que rindió esto. Claro. No sé si... No hay una fecha, no es que se tiene seis meses de validez, no es tan puntual. Pero hay como... No está justificado eso. Hay un poco una lógica, ¿no? Es decir, si lo rendiste en el año 81, ya no creo que te sirva, pero si lo rendiste... Está mal llento. claramente. Además, después tienen que hacer un juramento, o sea, ya por eso se requiere de la lengua, ¿no? Porque si vos vas a leer el juramento y lo vas a pronunciar, mal, te estarían vetando la ciudadanía. En ese preciso instante, tic, claro. Sí, el botón rojo. Claro, el botón rojo, la cruz, te tachan, porque te aprecian, estás nominado. Cosa que no ocurre con los ciudadanos por sangre, descendencia, por descendencia. Si no, ahí aplicamos. Claro. No es que toman un examen de nivel de italiano, pero acá en el iure matrimoni, sí. Sí, ahí sí. Sí, también puede ser que le pongan un poco más la lupa, sobre todo con el tema del coñome, ¿no? Cuando uno va iure sanguini, no hay problema porque viene por la familia esto del apellido italiano. Puede ser que, no sé, con un italiano se casó un González, y cuando le van a dar la ciudadanía a un tal González, le van a tomar el examen de italiano, a ver si realmente le van a mirar un poquito más con lupa, eso es probable. Sí, igual yo, cuando uno con apellido muy italiano y que no lo sabe pronunciar, le digo, a partir de ahora, por favor, pronuncialo de esta forma, que lo pido. Dante Alighieri se está retornciendo en la tumba en este preciso momento. Pero bueno, creo que quedó muy claro con el tema de las, ¿cómo se dice? competencias, ¿no? competencias, del B1. Del B1. hay que dedicarle tiempo y todo va en el tiempo que la gente tenga para dedicarle ese idioma, porque mayormente si tienes mucho tiempo, por ahí en seis meses lo sacás. Sí, o si tiene una pequeña base, o a veces conversan, dicen, yo siempre hablo los domingos con mis parientes, entonces, una fluidez hay y ajustamos la gramática y se rinde el examen. o viceversa, como te decía, yo aprendí un poquito de gramática, me faltaría conversar. Bueno, eso también es más rápido. Y el que empieza de cero le lleva su curso, ¿no? Más o menos un año, un año y pico. Sí, el tema de escuchar además siempre ayuda, la conversación ayuda un montón y ayuda para quizás pulir y da más seguridad también, ayuda para la fluidez. Sí. Eso está bueno, eso está bueno también. ¿Vos estás dando ahora también de conversación o son para los más avanzados? Los grupos de conversación, en realidad, bueno, tengo un grupo de conversación que tiene como requisito también el nivel intermedio, ¿no? Mi uno, mi due, hay gente que ha rendido, que sacó a su ciudadanía y lo rindieron, entonces ya tienen un dominio y en el curso de conversación lo que se hace es no seguir un programa específico. No es como el curso regular que tenemos el libro, el índice del libro unidad por unidad. Ahí es un tema por día, por ejemplo, no sé, un día con un artículo de una revista, lo leemos en voz alta, conversamos el argumento, otro día se escucha una canción, se analiza la letra de la canción, es como para mantenerse activo en el idioma. Igual hay una temática súper amplia. Claro, podemos hablar de moda, ahora todo el furor es todo la cocina por Donato, todos miran Masterchef que está Donato en sus preguntas, las recetas, cuestiones, dice que él a veces mete bocados en italiano en el programa y lo subtitulan, entonces ahí la gente se engancha. me gustó el otro de tus historias el menú vegano, dije, pensó en mí, bueno, me gustó, aparte uno así puede como sumergirse y empezar a empaparse de vocabulario que es de otros ámbitos que uno comúnmente no utiliza. Sí, es verdad, sí, porque uno muchas veces en italiano hablás como lo básico, come ticchiami, di dove sei, esas frases como para el viajero, claro, el labor o algo muy, pero después en lo cotidiano podés hablar de todo. Claro. Culturalmente en italiano Italia es súper amplio. Sí, aparte el tema cultura, moda, el cinema, la música, el arte, sí, me hiciste acordar cuando yo empecé a estudiar italiano a los ocho en la Dante, empecé a estudiar en la Dante yo, y el primer día, claro, era solamente yo me llamo, ta ta ta, ¿no? Entonces, yo ese día salí, repetía, lo único que repetía era yo me llamo, Rafael, tú que sei, y le iba también una entonación, claro, pero me sentí que saliera Beatrice Portilano, ya era un bilingüe, sí, la primera. Tremendo, y, bueno, yo después, obviamente, hice el profesorado en el Joaquín, después, bueno, la UMSA, bueno, y después en Italia la facultad, la especialización, pero ese día, claro, salí y, y eso que era grupal, los niños, todos, pero, el recuerdo, me acordé cuando dices de la clase individual, que es mucha presión, pero cuando uno está repartido y aprende del otro, yo ese día salí, sí, 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 porque aparte, el ida y vuelta es mucho más enriquecedor que estar solo, por eso, a veces cuestiones de horarios, o que no se puede, bueno, si no hay chance y hacemos una clase individual, también es viable, pero lo ideal siempre es en grupo. ¿Cómo venís vos con los horarios? Para los que, después vamos a subir el vivo al Instagram, a YouTube y a Facebook. ¿Cómo venís vos con los horarios? Si después te quieren, obviamente, contactar para las clases. Mira, ahora que ya está promediando abril, las clases han empezado en marzo, casi todos grupales, los niveles 1 ya tienen una pequeña base porque tuvieron sus 7, 8 clases, pero en mayo, a partir del lunes 3, abrimos un nuevo curso también para principiantes absolutos, volvemos a empezar de cero, que es intensivo, de 2 veces por semana. Para el que no se pudo empezar, no se pudo anotar para empezar en marzo, se anota ahora, y de mayo a julio, que son vacaciones de invierno, hacemos el nivel 1 acotado, porque cada nivel es cuatrimestral. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser ese curso que arranca ahora de cero en mayo? El de mayo es de mañana, lunes y jueves a las 10, de 10 a 11 y media, es una hora y media la clase. Te meto a mi mamá, Casa Herrero, muchísimo más, y acá yo no enseño más, a mí no me me impunen, y... No, aparte es otra cosa en familia, yo te digo en lo personal que tengo mis hijos, no les puedo enseñar yo, porque como que no hay distancia, no podemos establecer el mismo... No, no se puede. La misma relación que profesor-alumno, madre-hijo, no se puede. No, lo que pasa es que mi hijo le hace bullying a mi mamá, que no la deja hablar en italiano, claro, entonces le dice no, yo no soy italiano, así que es como urgente, o sea, es inminente que tiene que empezar a aprender italiano porque no la deja pronunciar, la critica todo el tiempo, o sea... Claro, la carga, por ahí sí, y sí, eso es lo que te digo que se inhibe, cuando alguien se inhibe ya después no quieren volver a... Claro, no, no, tremendo, mi hijo se pone a hacer pararle crochate, o el otro, el crucci puzzle, o sea, sopa de letras en italiano, entonces, nada, cuando ella dice a ver qué estás haciendo, no, tú no lo sabes, bueno, así que, mi mamá está como, sí, no, mi hijo es tremendo, y está ahí, viste, se paraliza, porque claro, también está bueno poderse soltar, y no es lo mismo cuando hay más madre e hijo que, viste, los hijos por ahí somos... Claro, no, no, no se puede, sino ese horario, bueno, también va a ser grupal, ya tengo dos o tres alumnos que están esperando que se les pasó la fecha de marzo, entonces, bueno, en el de extensivo empezamos, y después, siempre es cuatrimestral, inscripciones en febrero para empezar en marzo, o en julio para agosto. Perfecto, va a ser todo por Zoom. Sí, hasta ahora seguimos, seguimos, por un lado con, o sea, están, viste, los dos, los dos puntos de vista, hay gente que extraña venir al aula, ir a la clase presencial, y por otro lado, se me ha abierto toda una puerta con el Zoom de gente de otros lados, tengo, ahora tengo alumnos, viste, de otras provincias, además tengo una, una alumna que es de Venezuela, y ahora está en Italia, y desde Italia sigue tomando las clases, eso es todo por Zoom, si no, imposible. Con el uso de radio, obviamente, pero, bueno, puede continuar. sí, porque, bueno, ella está por algo parecido a lo que empezamos hablando, el marido es italiano, tiene la ciudadanía, y se fue allá porque consiguió un trabajo, entonces ahora ella está esperando que le pase el tiempo, porque necesitan esto de los tres años, pero ya están allá, yo le digo, te va a ser mucho más fácil aprenderlo viviendo allá, por supuesto. Buenísimo. Pero acá hay una pregunta, ¿vorrei saber si hay un curso conversación B1? Bueno, esta es una pregunta también frecuente, el curso de conversación es una cosa, y el B1 es una cosa de la clase. En español, yo siempre les aclaro, los que se anotan para conversación, no es necesario que sean bilingües en sí, pero que tengan un nivel de intermedio para arriba. A veces la pregunta es si el curso está enfocado a la parte oral, que eso es otra cosa, ¿no? A veces me preguntan, yo quiero un curso de conversaciones. Ah, bueno, le digo, ¿qué nivel tenés? No, no, y se empiezo de cero. Si empiezo de cero no es conversaciones. Claro, le digo, mira, vamos a apuntar a la parte oral. A veces lo que me quieren preguntar o lo que me quieren decir es que no sea solo gramática, que no sea un curso. No, le digo, el curso en sí apunta a las cuatro habilidades. Claro, ¿cómo puedes arrancar a apuntar a conversar si no tenés idea de un pronombre, un verbo, cómo conjugar? Claro, va de la mano. Es inevitable tener que enseñar un poquito de gramática para poder hablar y viceversa. Tampoco podemos solo hablar sino, como hoy, como decía Camone para la nena, porque no tengo la base de gramática. Va de la mano. Tremendo porque hay gente que lo dice, no, yo entiendo italiano, no lo hablo. Es un poco... Es que, claro, es, hay una diferencia, digamos, también está lo que decíamos hoy, algunos se inhiben y otros no, otros son más sueltos por decir, entre comillas, más caradura y se tiran a hablar. Y dicen, no hay cualquier cosa, entonces si no tenés la base, no es que es parecido, pero tampoco es igual, hay ciertas reglas. Sí, y bueno, está él que también se lanza, el cara dura que se lanza a traducir. El profesor es un profesional universitario, estudia muchos años para traducir, no es Google Translate, o sea, no. No, así que... No, ahí también hay una cuestión con las sedes consulares, ¿no? De cada lugar, a veces te piden firma y matricula, digamos, sello y firma, y en otras no. En otras no. Pero bueno, pasás de hacer algo por un amateur que tampoco te garantiza que si la persona sea madrelingua, porque decís, no, en realidad conozco un zapatero que es italiano y me hace la traducción. Claro. Todo bien, será italiano, pero no tiene lenguaje jurídico. Es lo mismo que siendo quizás una persona madrelingua, español, o sea, castellano, no va a tener el lenguaje jurídico correspondiente. No, no, para un acta, para un... Sí. Totalmente. Ahí, a mí a veces me preguntan si yo puedo hacer una traducción y siempre le digo lo mismo, digamos, el lenguaje, el vocabulario, siendo profesora, lo puedo tener, hay cosas súper específicas que no, porque no soy traductora pública de la enseñanza. Lo mismo, el tema de viceversa, o sea, un traductor que le falta la didáctica para enseñar italiano. Ah, claro, sí, 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 a mí siempre me llamaba la atención, digo, pero tiene sentido, por ejemplo, los divorcios, acá en el Consulado de La Plata no está el requisito de traductor público nacional. Acá, hay como una especie de decreto, un reglamento interno que dice que la traducción puede ser hecha por persona idónea. Entonces, esa persona idónea es súper amplio, porque es como decís vos, una alumna me dijo, ah, yo tengo una amiga que el novio es italiano, me la va a hacer él. ¿Tiene idea cómo se traduce cosas juzgadas en italiano? Claro, digo, por eso, no sé, después, una vez que esté hecho y llega, el empleado consular te lo puede rebotar tranquilamente, porque cuando lee se da cuenta. Entonces, ahí después dices, bueno, pero si no es requisito, no queda claro si es requisito o no es requisito. Digo, no, requisito formal no porque dice persona idónea, pero siempre te conviene que lo lleves a un traductor o a alguien que sepa. además que esperás tanto tiempo por el turno, armás la carpeta, hacés para en ese momento quizás echarlo a perder como que es un desperdicio, es un, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Sí, es una lástima porque aparte cuando hay ciertos, por eso te digo que es un poco ambivo el requisito del consulado, porque cuando te piden un divorcio, dice, el divorcio sí, lo tiene que hacer el traductor y la adopción también y ellos dan una explicación que tiene que ver con la sentencia judicial. Totalmente. Bueno, ahora mismo. El divorcio... Ahí por debajo de eso es, bueno, las actas como que son menos técnicas, pero el lenguaje jurídico es documentación legal, es una sentencia judicial, no hay tutía, o sea... No, no hay manera. No, sí, es con... Incluso es, requiere de constante actualización, de hecho hice hace unos meses un taller justamente sobre sentencias, de nuevo, sobre ordenanzas y demás, porque bueno, siempre uno tiene que estar, ¿no?, actualizándose. Sí, pero realmente es complejo. Sí, porque va cambiando. Es complejo. Acá, por ejemplo, en Argentina el código civil cambió hace poco, entonces ahora el divorcio es exprés. Una vez, un alumno me preguntaba eso, me dice, mira, yo tengo, yo soy divorciada, pero me la podés hacer vos, que sos profesora, la traducción, porque no tengo sentencia de divorcio, es una nota marginal. Digo, bueno, mira, técnicamente es lo que decimos recién, la sentencia de divorcio es de los divorcios anteriores, lo que era el litigio, y había una sentencia, lo mismo que una adopción. a veces dicen, si es adoptado, no puede sacarla. Y piden las dos cosas, una cosa es la inscripción marginal de la sentencia judicial en un acta, que es la sentencia en sí misma, son dos cosas distintas. Claro, la sentencia, esos, esos sí o sí los traductores. Que nosotros a veces, depende del lugar también, una vez me pasó, que vino una chica, me dice, mira, yo tengo que hacer unas actas de nacimiento, dice, vos se las hiciste a mi mamá y a mi hermana, acá para presentarles a la plata. Entonces yo las traduzco, se presentan, y sale el trámite. Y después me llaman y me dicen, me rebotaron la traducción. ¿Y dónde la traduzco? Dice, no, en Rosario. Digo, claro, porque cada sede tiene su, no me habías avisado que eras de Rosario, o que te ibas a Rosario, porque si no yo te decía, en Rosario no sé, no lo puede hacer persona idónea. En Rosario te piden para todo traductor público. En Cava también. En Cava sí o sí traductor público. en Cava está la opción de que no, pero bueno, la realidad es que cada día son más las personas que, con lo que cuesta conseguir un turno, se dan cuenta que hacer una traducción con una persona que es amateur, realmente corta el riesgo de que les rebote en el trámite y después cómo volvés a conseguir un turno. Entonces, hay cosas como que, con las que no se negocia, no se compra un turno, no se traduce en un lugar que no sea una persona que sea apta, o sea, un profesional matriculado, porque además vos tenés... Es que para eso sigue estando. El requisito, para eso sigue estando el colegio de privados y los... Además, vos tenés la garantía de que vas de un traductor público y que cualquier cosa vos tenés un tribunal de conducta, ¿no? Por la ética profesional que te avala. Vos vas de una persona que no tiene un sello y una firma y si tuviste un problema o te rebotearon el trámite, no tenés ningún tipo de garantía. Entonces, esa es la beneficia. El traductor público es un profesional que justamente lo que hizo es estudiar derecho en ambos idiomas, ambos sistemas jurídicos y se prepara para eso. Entonces, está bueno que cada uno tenga su especialidad. para evitar demoras. Es así. Es así. Si no, cualquiera haría, qué sé yo, el podólogo sería peluquero. Que no quita que pueda tener dos títulos. Te lo digo. Pero van por distintos caminos. Sí, sí. Van por otro camino. Porque si no, bueno, sería como... Aparte, metí, digamos, ¿no? Lo cotidiano. Yo, como profesora, probablemente agarro un acta y la entiendo y te la puedo traducir una de nacimiento. Pero no es lo mismo una persona que está seis, ocho horas por día traduciendo de lunes a viernes. Que yo que estoy todos los días dando clase. Por ahí me toca una que se la pueda hacer de favor a alguien o por qué. Claro, pero además el tema es que por ahí el profesor, obviamente, porque vos estudias y ves todo. Porque ves arte, ves las materias realmente del profesorado son, quinientos. El tema es que el traductor justamente hace eso, o sea, estudia derecho. Entonces, hace todo lo que es lenguaje jurídico, tiene derecho comparado, tiene derecho privado, tiene derecho público, tiene derecho procesal. En ambos idiomas. Entonces, ahí es como que, salvo que seas una piedra y que, bueno, seas profesional, mediocre, como ocurre en todas las profesiones, que las hay, los brillantes, medio que, ¿no? Medio peli. Pero bueno, a ver, tenemos como un, un este, un conocimiento de lo que es derecho, que si no yo no podría, por ejemplo, ser perito. Entonces ahí, o sea, por eso, yo digo, bueno, yo soy esto, yo no puedo ya enseñar, porque además no tengo tiempo, ya, no, pero, pero, de verdad, hay gente que por aquí dice, ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué fulano? Bueno, a ver, yo te, te hago esta. Eso depende de cada uno. Depende del tiempo, de la, de la seriedad, por ahí con que te tomas el trámite. Entonces si hay alguien que lo, que lo quiere hacer para irse a trabajar, o para que te salga rápido, hacelo con un traductor para que no pase nada, para tener la garantía de que está bien. Bueno, es lo que hacemos, o sea, las traducciones para, para los juicios, todas las carpetas para los que viajan, ¿no? Podés ir con una traducción hecha así, medio, con todo apostillado, todo preparado, bueno, lo mismo a los que, los que se llevan para revalidar el título, bueno, es, es este. eso sí. Es un laburito. Pero bueno, este, me encantó la charla igual. Sí, eso realmente nos unía, lo del B1, porque es el trámite y la enseñanza del idioma por el otro lado. Es todo. Así que vino, vino bien. Vino bien. Creo que estuvo súper claro para la gente que tiene esa duda, para la naturalización por matrimonio, así que espero que todos los que tengan dudas y quieran empezar, que se deciden a estudiar italiano, que te escriban directamente. Bien. Y viceversa, los que están, los alumnos que tengo después que nos están viendo que están con el trámite, te escriben a Rafaela para la carpeta. ¿Dónde te escriben para consultarte por los cursos? Mira, en el Instagram, por el mensaje privado de Instagram, y si no, generalmente, bueno, en la biografía también está por WhatsApp, me contactan al teléfono, y siempre en el perfil estamos publicando cuando empiezan los cursos, los horarios, los distintos niveles. Perfecto. Así que, estando atentos al TIP, digamos, ahí siempre hay información. Todos los que quedaron colgados, que no pudieron arrancar y quieren arrancar de cero de cero de cero pónganse las pilas porque arrancan en mayo de cero para el que no tiene idea, o sea, mi mamá. Claro. Mi mamá va a estudiar. El principiante es un hijo. Pero bueno, para los que por ahí estuvieron hace muchos años y se olvidaron y quieren empezar de cero, está bueno porque va a ser como intensivo. Claro. Due volte a la septimana. Due volte. Y después sueñan en italiano. Perfecto. Sí. No, y vamos alternando, también hay canciones, se enganchan por ese lado de las recetas, como te decía hoy, así que es bastante interesante. Está súper completo. Bueno, Inglés, mil gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos por el contacto. Ci vediamo, estamos en contacto por cualquier situación, traducción, legales, tecnicas. Certo, es todo. Ci sentimos prestesimo. Grazie, Rafael, arrivederci. Un beso grande. Buon fin de semana. Ciao, ci sentimos. Ciao. Altretanto. Ciao. ¡Hasta la próxima!